Las clasificaciones en la industria del cine son necesarias para indicar la edad mínima de los espectadores de un contenido basándose en factores como la violencia, el sex y las dudas, y también las palabras malsonantes, ya que las clasificaciones por edades se utilizan para ayudar a los padres a decidir si una película es adecuada para sus hijos o no. Y sinceramente chicos que es un tema muy interesante porque nos vamos a centrar en la clasificación R, pero bueno, continuemos. Hay películas que en su descripción dice bien claro, dicha película está dentro de la clasificación R, una clasificación solo para adultos, pero hay gente que les pone este tipo de películas a menores de edad. Un claro ejemplo, la fiesta de las salchichas, que quisieron censurarla porque supuestamente pensaban que eran para niños. En el mundo del entretenimiento existen las clasificaciones las cuales las diré a continuación. G para todo tipo de público. PG se recomienda la guía de un padre ya que algunos materiales pueden no ser adecuados para niños. PG-13, se recomienda la guía de un padre responsable ya que algunos materiales pueden no ser adecuados para niños menores de 13 años. R, restringido a menores de 17 años, ya que deben estar acompañados por un padre o un adulto responsable guerreros y guerreras. Pero hoy nos vamos a centrar en la clasificación R, ya que hay muchas películas dentro de este grupo. Otro ejemplo es Titanic 666, una película de terror pero también es muy violenta. Entonces, ¿por qué la fiesta de las salchichas está en este grupo y si no es violenta? Pero antes de continuar, les voy a dar un anuncio muy importante guerreros y guerreras. Espero que les guste este anuncio. Pero antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita y notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video, todas las plataformas les notifiquen y así ustedes puedan verme o escucharme en tiempo real. Y si le dan like a uno de mis videos, mucho mejor porque así las plataformas van a mostrar a más gente mi contenido. Pero bueno, continuemos. La respuesta es que la fiesta de las salchichas contiene contenido sexual. Y también existe otra versión de Winnie Pooh, Sangre y Miel. Una película que realmente no me gusta porque es muy sangrienta. Y esta película existe ya que Winnie Pooh tiene más de 100 años y pasó a ser de dominio público. Hablemos de Capitanazo, un superhéroe que la verdad siempre lo veo porque amo el humor negro. Un personaje que es interpretado por Gerardo Reyero, un actor de doblaje quien admiro mucho por su papel como Freezer en Goku. Pero Capitanazo está aquí en la clasificación R por su vocabulario. La serie Padres de Familia. Es una serie muy similar a Capitanazo en lo que se refiere a vocabulario. Y no hablemos de South Park. Una serie que a simple vista parece ser para niños. Pero empezamos a verla y nos dice esta serie es para adultos por su vocabulario y comportamiento. Y bueno, les contaré que existen las clasificaciones en la industria del cine para categorizar por edades. Las clasificaciones en la industria del cine son necesarias para indicar la edad mínima de los espectadores de un contenido basándose en factores como la violencia, el sexo, las drogas y las palabras malsonantes. Las clasificaciones por edades se utilizan para ayudar a los padres a decidir si una película es adecuada para sus hijos o no. En general, las clasificaciones incluyen recomendaciones de edad y pueden ser de asesoría o restricción. Y bueno guerreros, este fue el video dedicado a la clasificación R dentro de la industria del cine. Sinceramente chicos, que me gustó muchísimo grabar este bendito video porque es uno de los videos más interesantes. Y espero que también les haya gustado. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Yo soy un Roberto Jonathan y adiós.